Desde la Escuela Militar de Cadetes, en conmemoración por los 198 años del Ejército Nacional, les damos la bienvenida al resumen semanal del Ministerio de Defensa Nacional en 90 segundos. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ofreció una rueda de prensa para revelar las capturas de alias Luisito y de alias Xiomara, ambos integrantes del ELN. Recibió la sexta cumbre de comandantes de Policía Nacional, donde habló sobre la implementación del nuevo Código de Convivencia, así como del futuro de la Policía Nacional. En Barranquilla, Villegas firmó el convenio que permite la entrega del lote del Batallón Paraíso del Ejército Nacional a la Alcaldía de la capital de Atlántico, para la construcción de un megaparque y varias vías principales. Asistió en la Corte Constitucional al debate sobre la Ley 1820, sobre amnistía e indulto en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz. El jefe de la Cartera de Defensa también presentó el balance del sector defensa, logros y metas para el periodo 2010-2017. Y presidió una reunión de seguimiento a la seguridad con los comandos de policía en todo el país. Instaló el conversatorio Responsabilidad del Mando, llevado a cabo en la Universidad Javeriana, y acompañó al presidente Juan Manuel Santos en la promulgación de la Ley de Reclutamiento. Finalmente, hasta los municipios de Necoclí y Turbo, llegó Aníbal Fernández de Soto, viceministro de Defensa, acompañado por el embajador de Estados Unidos en Colombia, para conocer las acciones realizadas por la Fuerza Pública en el marco de la operación Agamenón II. Los invitamos a que nos acompañen este 10 de agosto en la capital, Bambuquera de Colombia, porque estaremos con la ruta del servicio del Ministerio de Defensa Nacional.